¿Qué posición tiene el PSOE de Cantabria, que también prometió un cambio de políticas económicas y sociales cuando partió con el PRC para echar al Partido Popular del Gobierno Autonómico? ¿Qué opinan sus socios de gobierno directos o indirectos sobre la posición del PSOE a favor del TTP y Giza? Desde hace semanas, los dirigentes del PSOE nos bombardean con declaraciones sobre la necesidad de un gobierno de cambio. Un gobierno progresista que revierta las políticas de recorte de derechos sociales y laborales del Partido Popular, que frene las privatizaciones y recortes en servicios públicos y que defienda a los trabajadores y trabajadoras. Pero de tal de toda esta retórica, la realidad vuelve a ser que el PSOE hace política que coloca las exigencias y el beneficio de las multinacionales por encima de los derechos de las mayorías sociales, relegando a los servicios públicos los derechos de los trabajadores y la democracia a un segundo plano en favor de los intereses de los grandes lobbies y multinacionales europeas. La Unión Europea nos roba y nos saquea. Este tratado, igual que el Tratado de Libre Comercio, TTIP, busca la liberalización de la actividad económica entre 22 países o zonas económicas, que incluyen a Estados Unidos, la Unión Europea, Australia y otros países. Estos acuerdos están siendo negociados con total opacidad, sin apenas información pública y con cláusulas de secreto. La liberalización económica siempre beneficia a las grandes empresas multinacionales en contra de los derechos de la clase obrera, los autónomos y el pequeño comercio. No es un tratado, es un golpe del Estado. El TTIP y el TISA no son excepciones, son instrumentos para liberalizar y desregular la actividad económica, eliminando protecciones y derechos laborales y sociales. El pasado 3 de febrero, el PSOE, junto al resto de partidos socialistas europeos, votó a favor de una resolución en el Parlamento Europeo que da luz verde a la Comisión Europea para seguir negociando el acuerdo de comercio de servicios, más conocido como TISA, por sus conjuntamente con el Partido Popular, Convergencia Democrática de Cataluña, UPyD y Ciudadanos. ¡Este es el trago! ¡No vamos a parar! La Unión Europea muestra una vez más su carácter imperialista con políticas que siempre benefician los intereses de los grandes monopolios, en su necesidad permanente de ampliar sus mercados, reducir los derechos de los trabajadores y arruinar al pequeño comercio y la pequeña empresa. ¡Fuera, fuera, fuera de la Unión Europea! ¿Es este el cambio de políticas que promete el PSOE si consigue el Gobierno? ¿Qué posición tiene el PSOE de Cantabria, que también prometió un cambio de políticas económicas y sociales cuando pactó con el PRC para echar al Partido Popular del Gobierno autonómico? ¿Qué opinan sus socios de gobierno, directos o indirectos, sobre la posición del PSOE a favor del TTP y TISA? ¡Este ha tratado! ¡Nos vamos a parar! ¡Este ha tratado! ¡Nos vamos a parar! ¡Este ha tratado! ¡Nos vamos a parar!